Que más son el tonito compadre, claro que sí Por lo tanto sigamos con más música compadre Les vamos a dar Vamos bailando Con super Saludos cordiales por ahí para el tío Phil compadre de parte del botito Como no, saludos cordiales Ánimo, ánimo Salta, bien bonito Y ánmele carritos Gozá, gozá Para la familia Hernández Allá en Ciudad Nesa Esa gente bonita que nos visita de Guadalajara Y así se goza con su perfect escupa Claro, claro Para mi gente bonita que nos visita de Monterrey, Nuevo León Saludos cordiales Y para los que vienen de diferentes puntos de la República Mexicana Sus amigos Super Pez Les desea un feliz año nuevo Y ahí vienen los poros locos compadre Y así es Cuba Para todos los amigos del flaco Los amigos y amigas de Tachapa Vamos bailando Saludos cordiales Para mi compadre Para mi compadre Cleto Y para el gran tío Gil De parte del botito Como no compadre Salta, bien bonito Los amigos de Cochotua Bienvenidos a este lucho de baile Con Super Pez Y la banda Pegaso Ándale pues compadre Qué bonito, qué bonito es lo bonito Aquí en Cochotua Atlapesco Hidalgo